8. Kate, duquesa de Cambridge y el príncipe William no podrán salvar la desaparición de la monarquía después del reinado de la reina, se afirma. Graham Smith, quien encabeza el grupo de campaña Republic, pide la abolición de la monarquía como jefe del Estado británico. 9. Él cree que, una vez que la reina muera, incluso la popularidad del heredero aparente y la futura reina consorte no podrán sostener la monarquía. Al describir sus predicciones para el reinado del rey Carlos, le dijo a Express, No compro la idea de que William y Kate van a salvar la situación de alguna manera, agregó, será el rey Carlos en el trono, se verá a sí mismo como la persona más importante en términos de la institución. Querrá estar muy a la vanguardia y no querrá ser eclipsado por nadie más. La reina está celebrando su jubileo de platino este año, marcando siete décadas en el trono. Pero la especulación se ha centrado cada vez más en cómo se verá una familia real posterior a Isabel, alimentada por las preocupaciones de salud que rodean a la monarca de 95 años. Sin embargo, muchos dudan de la capacidad del príncipe Carlos, de 73 años, para mantener la posición de pedestal que la reina ha disfrutado durante mucho tiempo con el público. Smith cree que la reina es intocable en la conciencia pública, actuando como un escudo térmico de las críticas y las preguntas que a Charles le resultará difícil enfrentar. La reina ha sido, afirmó, la posición de la reina ha sido el escudo térmico, una protección contra todo tipo de cosas, donde otras instituciones habrían sido criticadas rotundamente y posiblemente derribadas. Con Charles preparándose para el liderazgo y dando un paso adelante a medida que la reina renuncia a su horario intensivo, Katie y William han asumido visiblemente más responsabilidades reales de alto nivel. Después de siete décadas en el trono, Smith enfatizó cuánto respeto inspira a la reina, sugiriendo que no puede ser igualado por los esfuerzos del príncipe Carlos, el príncipe William. ¡Suscríbete al canal!